Yo veía a la morra como abrumadísima Ay, 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 parece que la fiesta de Wendy Guevara en León, Guanajuato no fue exactamente el cuento de hadas que todos pensaban y es que lo que tenía pinta de ser el evento del año no lo fue exactamente ¿Recuerdan a Luis, el maquiquista de la perdida? Pues resulta que él decidió abrir la caja de Pandora y contar lo que realmente pasó detrás de cámaras A través de un video para Instagram Luis aseguró que la gran mayoría de los presentes solo se acercaban a la festejada para crear contenido en sus plataformas Háganle cuenta que Wendy se movía dos metros para allá y un séquito de gente con los celulares y los flashes prendidos todo el tiempo más a eso súmenle toda la prensa que andaba detrás de ella más súmenle todos los camarógrafos que están detrás de ella Parece que a Wendy, en medio de tanto alboroto y flashes se sintió un poco abrumada Imagínense, tanta gente queriendo grabarla y capturar cada movimiento Pero aquí no acaba la historia Resulta que no solo los invitados estaban compitiendo por la atención de la cumpleañera sino que también había un enfrentamiento de famosos Sí señores, una competencia por ser el centro de atención en la dichosa fiesta Hagan de cuenta que siento que era como una guerra de que a ver quién puede más, a ver a quién pela más a ver cuántos ticpocs me salen con Wendy o cuántas fotos o a ver de qué manera me puede subir a sus historias Es por eso que el maquillador le lanzó una advertencia directa para que no suelte a aquellos que realmente la quieren por lo que es no solo por las cámaras Pero no podemos dejar de lado el tema de Paula Suárez la amiga que no fue invitada a la casa de Galilea Montijo Aparentemente, ella tenía claro que no era bienvenida ¿Pero qué creen? En el fondo, a Paula parece no haberle dolido tanto no haber sido parte de este embrollo porque tampoco asistió a esta fiesta Y aquí viene la estocada final Parece que los organizadores, en su afán de brillar con las estrellas dejaron de lado a todas las personas que apoyaron a Wendy desde sus inicios Hay muchas personas que conocemos a Wendy realmente de su colonia Se los juro que ni alguna de las vecinas de donde vivía Wendy están invitadas Se los juro Literalmente a esa fiesta va a ir pura gente hipócrita Así es la palabra Indico Pero bueno En otros temas te cuento como Poncho de Nígris e Isabela Camil se burlan de los labios de Ferca Así que si te lo perdiste aquí te lo cuento todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!